¿Qué es la normalidad de la calefacción? Se está desarrollando con total normalidad el ciclo lectivo 2016. Es para nosotros una alegría decir que la normalidad es absoluta. Puede haber algunos casos específicos de ciudades donde hay inconvenientes con la calefacción en especial, pero la verdad es que no, las clases de este primer periodo del año van a ir hasta el día 7 de julio, el día 8 es feriado, es un feriado puente nacional para vincular con la posibilidad de que todo el mundo esté participando de los festejos del Bicentenario de la Independencia de la Patria, pero hasta el día 7 hay clases y luego se retoman, posteriormente el lunes 25 se retoman las clases nuevamente. No, no es feriado el 28, sí lo que ha ocurrido es que se ha aprobado un proyecto de ley destacando el día 28 de junio como el día de la provincia de Río Negro. Todavía el proyecto necesita promulgarse, la ley necesita promulgarse, sin embargo no va a ser feriado, pero sí nosotros recomendamos que en las escuelas festejen o en las escuelas por lo menos recuerden que ese es el día de la provincia de Río Negro, aprovechemos que estamos en clase para recordarlo, para trabajar la idea de que nuestra provincia pasó de ser territorio nacional a ser provincia en 1957, con el inicio de su vida autónoma en 1958, con la creación de la primera legislatura, entonces me parece que son temas lindos para trabajar, pero no, no es feriado.